lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 12 de abril segundo de reyes capítulo 14 en el segundo año de joas hijo de joacas rey de israel amasías hijo de joas rey de judá ascendió al trono tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 29 años su madre era joadán oriunda de jerusalén amasías hizo lo que agrada al señor aunque no como lo había hecho su antepasado david en todo siguió el ejemplo de su padre joas pero no se quitaron los altares paganos sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos después de afianzarse en el poder amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey sin embargo según lo que ordenó el señor no mató a los hijos de los asesinos pues está escrito en el libro de la ley de moisés a los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres sino que cada uno morirá por su propio pecado amasías derrotó a 10.000 edomitas en el valle de la sal también conquistó la ciudad de selá y le puso por nombre joctel que es como se conoce hasta el día de hoy por aquel tiempo amasías envió mensajeros a joas hijo de joacas y nieto de jehu rey de israel con este reto sal para que nos enfrentemos pero joas rey de israel le respondió a amasías rey de judá el cardo del líbano le mandó este mensaje al cedro entrega a tu hija como esposa a mi hijo pero luego pasaron por allí las fieras del líbano y aplastaron al cardo de hecho has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza está bien háctate si quieres pero quédate en casa para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de judá amasías no le hizo caso así que joas rey de israel marchó a bet semes en judá para enfrentarse con él los israelitas batieron a los de judá y estos huyeron a sus hogares en bet semes joas rey de israel capturó a amasías rey de judá hijo de joas y nieto de ocosías luego fue a jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de efraín hasta la puerta de la esquina además se apoderó de todo el oro la plata y los utensilios que había en el templo del señor y en el tesoro del palacio real también tomó rehenes y regresó a samaria los demás acontecimientos del reinado de joas y todo lo que hizo y su poderío incluso la guerra que sostuvo contra amasías rey de judá están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel joas murió y fue sepultado en samaria con los reyes de israel y su hijo jeroboán lo sucedió en el trono amasías hijo de joas rey de judá sobrevivió 15 años a joas hijo de joacás rey de israel los demás acontecimientos del reinado de amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá como se tramó una conspiración contra él en jerusalén amasías huyó a lacis pero lo persiguieron allí y lo mataron luego lo llevaron a caballo hasta jerusalén la ciudad de david y allí fue sepultado con sus antepasados entonces todo el pueblo de judá tomó a asarías que tenía 16 años y lo proclamó rey en lugar de su padre amasías y fue a asarías quien después de la muerte del rey amasías reconstruyó la ciudad de elat y la reincorporó a judá en el año 15 del reinado de amasías hijo de joas rey de judá jeroboán hijo de joas rey de israel ascendió al trono y reinó en maría 41 años jeroboán hizo lo que ofende al señor pues no se apartó de ninguno de los pecados con que jeroboán hijo de nabat hizo pecar a israel él fue quien restableció las fronteras de israel desde el ebo jamat hasta el mar del arabá según la palabra que el señor dios de israel había dado a conocer por medio de su siervo jonás hijo de amitai el profeta de gat jefer porque el señor había visto que todos los habitantes de israel esclavos o libres sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara pero el señor lo salvó por medio de jeroboán hijo de joas pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de israel los demás acontecimientos del reinado de jeroboán y todo lo que hizo y su poderío incluso sus guerras en las que recuperó damasco y jamat para israel están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel jeroboán murió y fue sepultado con sus antepasados los reyes de israel y su hijo sacarías lo sucedió en el trono segundo de reyes capítulo 15 en el año 27 del reinado de jeroboán rey de israel asarías hijo de amasías rey de judá ascendió al trono tenía 17 años cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 52 años su madre era jecolías oriunda de jerusalén asarías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre amasías pero no se quitaron los altares paganos sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos sin embargo el señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte y como el rey asarías tuvo que vivir aislado en casa su hijo jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país los demás acontecimientos del reinado de asarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel asarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de david y su hijo jotán lo sucedió en el trono en el año 38 del reinado de asarías rey de judá sacarías hijo de jeroboán ascendió al trono de israel y reinó en varios seis meses sacarías hizo lo que ofende al señor como lo hicieron sus antepasados pues no se apartó de los pecados con que jeroboán hijo de nabat hizo pecar a israel salún hijo de javes conspiró contra sacarías lo atacó en ibleam y lo mató usurpando así el trono los demás acontecimientos del reinado de sacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel de este modo se cumplió la palabra que el señor le había dado a conocer a jeú durante cuatro generaciones tus descendientes ocuparán el trono de israel salún hijo de javes ascendió al trono en el año 39 de usías rey de judá y reinó en samaria un mes pero manajem hijo de gadí llegó de tirzá a samaria y allí atacó a salún hijo de javes y lo mató usurpando así el trono los demás acontecimientos del reinado de salún incluso su conspiración están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel por aquel tiempo manajem atacó la ciudad de tiza como no se le abrieron las puertas de la ciudad mató a todos los que vivían allí y en los alrededores comenzando por tirzá y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas en el año 39 del reinado de asarías rey de judá manajem hijo de gadí ascendió al trono de israel y reinó en samaria 10 años pero hizo lo que ofende al señor pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que jeroboán hijo de nabat hizo pecar a israel tiglat piléser rey de asiria invadió el país y manajem le entregó 33 mil kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono manajem les exigió este dinero a los israelitas todos los ricos tenían que pagarle al rey de asiria medio kilo de plata entonces el rey de asiria se retiró y dejó de ocupar el país los demás acontecimientos del reinado de menajem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel menajem murió y su hijo pecajías lo sucedió en el trono en el año 50 de asarías rey de judá pecajías hijo de menajem ascendió al trono de israel y reinó en samaria dos años pero hizo lo que ofende al señor pues no se apartó de los pecados con que jeroboán hijo de nabat hizo pecar a israel uno de sus oficiales que se llamaba pecaj hijo de remalías conspiró contra él apoyado por 50 galahaditas atacó a pecajías a argob y a arié en la torre del palacio real en samaria así fue como lo mató y usurpó el trono los demás acontecimientos del reinado de pecajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel en el año 52 del reinado de asarías rey de judá pecaj hijo de remalías ascendió al trono de israel y reinó en samaria 20 años pero hizo lo que ofende al señor pues no se apartó de los pecados con que jeroboán hijo de nabat hizo pecar a israel en tiempos de pecaj rey de israel tiglat piléser rey de asiria invadió el país y conquistó y jon abel betmacá janoa sedes jazor galahad y galilea incluyendo todo el territorio de neftali además deportó a los habitantes a asiria entonces oseas hijo de el a conspiró contra pecaj hijo de remalías y lo atacó así fue como en el año 20 de jotán hijo de usías lo mató y usurpó el trono los demás acontecimientos del reinado de pecaj y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de israel en el segundo año del reinado de pecaj hijo de remalías rey de israel jotán hijo de usías rey de judá ascendió al trono tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 16 años su madre era jerusa hija de sadoc jotán hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre usías fue jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del señor pero no se quitaron los altares paganos sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos los demás acontecimientos del reinado de jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá durante su reinado el señor comenzó a enviar contra judá a resín rey de siria y a pecaj hijo de remalías jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de david su antecesor y su hijo acas lo sucedió en el trono segundo de reyes capítulo 16 en el año 17 del reinado de pecaj hijo de remalías acas hijo de jotán ascendió al trono tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en jerusalén 16 años pero a diferencia de su antepasado david acas no hizo lo que agradaba al señor su dios al contrario siguió el mal ejemplo de los reyes de israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo según las repugnantes ceremonias de las naciones que el señor había expulsado delante de los israelitas también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos en las colinas y bajo todo árbol frondoso en cierta ocasión resín rey de siria y pecaj hijo de remalías rey de israel marcharon hacia jerusalén para hacerle guerra a acas y sitiaron la ciudad pero no lograron tomarla por aquel tiempo resín rey de siria había reconquistado la ciudad de elat desalojando a los hijos de judá que vivían allí posteriormente los edomitas se establecieron en elat y allí se han quedado hasta el día de hoy acas envió entonces mensajeros a tiglat piléser rey de asiria con este mensaje ya que soy tu servidor y vasallo ven y líbrame del poder del rey de siria y del rey de israel que se han puesto en mi contra acas también junto la plata y el oro que había en el templo del señor y en el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de asiria como un regalo el rey de asiria accediendo a su petición lanzó un ataque contra damasco y conquistó la ciudad luego deportó a sus habitantes a kir y mató a resín el rey acas fue entonces a damasco para encontrarse con tiglat piléser rey de asiria cuando vio el altar que había en la ciudad el rey acas le envió al sacerdote urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles entonces urías construyó un altar según las instrucciones que el rey acas le había enviado desde damasco y lo terminó antes de que el rey regresara cuando éste llegó de damasco y vio el altar se acercó y presentó allí una ofrenda ofreció el holocausto con la ofrenda derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión el altar de bronce que estaba en la presencia del señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del señor luego le dio estas órdenes al sacerdote urías ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina así como el holocausto y la ofrenda del rey y también los holocaustos las ofrendas y las libaciones del pueblo en general rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios pero el altar de bronce lo usaré yo y el sacerdote urías hizo todo lo que el rey acas le ordenó el rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos además bajo la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra y por preferencia al rey de asiria quitó del templo del señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados así como la entrada exterior para el rey los demás acontecimientos del reinado de acas están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá acas murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de david y su hijo esequías lo sucedió en el trono